Bienvenidos a todos a Revista Digital, un espacio para saber lo que pasa en el mundo de Internet. Uno de los eventos más importantes de desarrolladores tecnológicos fue cancelado. Se trata de la conferencia anual de desarrolladores de Facebook, F8, que estaba prevista para el 5 y 6 de mayo en San José, en Estados Unidos. La razón para anular este evento es el temor que hay a nivel mundial por el virus COVID-19 como asegura el artículo del diario El País. En un comunicado, el director para el desarrollo de plataformas y programas de Facebook hizo el anuncio. Vamos a escuchar lo que dijo. Dada la creciente preocupación en torno al COVID-19, tomamos la decisión de cancelar el componente presencial del F8 2020. Ha sido duro. F8 es un evento tremendamente importante para Facebook y una de nuestras maneras favoritas de celebrar el trabajo de todos nuestros desarrolladores en el planeta entero. Pero hemos tenido que priorizar la salud y la seguridad. La industria tecnológica ha sido muy afectada por este brote del coronavirus. Y a esto hay que sumarle, además, lo que está sucediendo en la plataforma de ventas en línea Amazon, en la que varios usuarios se quieren aprovechar de esta situación para vender máscaras faciales a precios muy elevados, como lo dicen en el artículo de Wired. Aquí aseguran que la mascarilla se volvió el símbolo de una epidemia en expansión. Y en países como España, por ejemplo, un paquete de 100 máscaras pasó de costar 4 euros a 149 euros, comprándolo a través de Amazon. Cambiamos ahora a otro tema que le cae como un balde de agua fría a los amantes del séptimo arte y que tiene que ver con la revista francesa de cine Calle du Cinema. El anuncio de la compra de la publicación por parte de un colectivo integrado por empresarios y productores de cine no cayó muy bien a los 15 periodistas que conforman la redacción, como cuenta el artículo de Telerama. En un comunicado, el equipo de Calle du Cinema dijo lo siguiente. Vamos a escuchar. El equipo de periodistas decidió dejar Calle du Cinema. Dentro del grupo de nuevos accionistas hay ocho productores, lo que plantea un problema de conflicto de intereses para una revista que es crítica. Nos dijeron que la revista se volvería más amigable y chic. Sin embargo, Calle du Cinema nunca lo ha sido, al contrario de lo que pretenden los accionistas. Esta revista fue fundada en 1951 y tuvo entre sus colaboradores a directores de la nueva ola francesa, como Jean-Luc Godard y también François Truffaut. Veamos cómo fueron algunas de las reacciones de los usuarios de Twitter ante esta noticia. El conjunto de la redacción tira la puerta, la desaparición de un símbolo francés. La cultura está en peligro. Un gesto valiente y fuerte, demostrando una vez más la integridad del editor Estefan Delors y del equipo editorial de Calle du Cinema. Apoyo total, incluso si esta partida colectiva me rompe el corazón. El personal de Calle du Cinema renunció debido a los nuevos accionistas que quieren una lectura relajada y de moda. Una lectura así, ¿publicaría alguna vez el histórico ensayo de Truffaut que dio origen a la teoría del autor? Bueno, y en otros temas, uno de los videos más virales de esta semana es el de la actriz y activista estadounidense Cynthia Nixon, quien sale recitando el poema llamado Se una dama, decían ellos, de la bloguera estadounidense Camille Rainville. En menos de una semana, este video superó las 5 millones de visitas, pues es una dura crítica a la presión social sobre las mujeres en torno a su peso, a su ropa e incluso a su vida sexual. Vamos a ver una parte. Bueno, terminemos esta revista digital con una noticia que generó polémica en el mundo del fotoperiodismo. El premio mundial de fotografía de la marca Sony eliminó de su concurso a varias fotografías que habían sido seleccionadas como finalistas. Las imágenes mostraban momentos durante las protestas en Hong Kong y según el portal de Quartz, se tomó esta decisión a raíz de la presión ejercida sobre los organizadores del concurso para suprimir contenido que es políticamente sensible. Pero también por temor a dañar los intereses financieros en el mercado chino. Según el artículo de Petapixel, la comunidad de fotoperiodistas acusó al concurso de censura. Poco después, las fotos volvieron a ser cargadas en la página, pero no todas. Eso fue todo en Revista Digital. Gracias por estar aquí con nosotros. Los invito a que visiten nuestra página, fras24.com. Allí podrán ver la sección de este programa. Si me quieren escribir, lo pueden también hacer a mi cuenta en Twitter, arroba andreamayafr24. Hasta la próxima. ¡Gracias!